Estamos acá en la Ciudad Judicial porque venimos con la resolución. Es la primera vez que tenemos una resolución de una denuncia para demostrar toda esta contaminación que está pasando en Allen, en una locación, en la Chacra 60, que es la más cercana a la población, donde hubo un derrame muy importante de agua que contaminó las plantas, según lo dice, la resolución, y por todas las pruebas que hemos tratado. Lo que queremos decir es que en Allen el fracking no tiene licencia social. No hay licencia social. Y además, todas estas denuncias que se han hecho, queremos también que siga su curso, como fue en este caso, la de la Chacra 60. En octubre del año pasado hicimos una denuncia y después de seis meses fuimos citados por la fiscal Julieta Villa, donde nos dio una resolución donde se puede demostrar que el fracking con la producción de frutas y verduras no tiene compatibilidad. En Allen el fracking no tiene licencia social. Gracias. 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 Gracias.